bueno hola qué tal yo les bendiga que alegre estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un tutorial más hoy quiero agradecer a todos aquellos que se han venido suscribiendo sé que les ha gustado mucho el contenido y estoy muy muy agradecido con todos ustedes y bueno vamos a seguir viendo canciones vamos a seguir viendo temas para que podamos cada día aprender más y más listo hoy nos corresponde esta canción que se llama perfume a tus pies y vamos a hacerlo en la tonalidad de sol mayor ya ustedes saben que nosotros cambiamos la armonía de la canción hacemos acordes un poco diferentes para que nos suene mucho más bonito listo vamos a empezar y para la estrofa vamos a tener lo siguiente cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad más o menos vamos viendo cómo va la dinámica cierto vamos a partir con un acorde que puede ser este sol más nueve recordemos como su estructura tenemos simplemente un sol mayor y vamos a agregar la novena o segunda y la séptima mayor y tenemos nuestro sol más nueve cuando pienso en tu amor podemos hacer esto no podemos abrir el voicing así y empezamos la canción cuando pienso en tu amor nos vamos a ir a tercero grado menos siete es decir si menor siete y en tu fidelidad ahora a mi menor nueve mi menor nueve es sol más siete y en la mano derecha y el bajo en mí puedo hacer más que hacemos acá nos vamos a este re sus dos y luego caemos a lo que sería un do más nueve pero hacemos esta figura que me gusta mucho porque el voicing está bien abierto y suena muy bonito hago me y hago las notas de la y si listo esto en mano derecha y mientras tanto voy completando con un arpegio acá y como que junto el acorde y termino con estas notas aquí hago re hago sol aquí hago sol y aquí hago do otra vez a octava muy bien que postrarme y adorar bueno vamos a ir desde el inicio cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar que hago yo para volver a tónica hago este re sus dos esto es un rey sus dos pero cambio el bajo fa sostenido y vuelvo a sol cuando pienso en como he sido aquí ya le vamos dando más movilidad y hasta donde me has traído entonces que hacemos acá venimos de tónica cuando pienso en como he sido hago este pequeño adorno aquí en el bajo esta donde me has traído aquí que hago tengo este acorde es un acorde muy bonito alterado aquí tengo las notas en mano derecha y esto lo tomo como acorde de paso para caer a mi menor listo ta 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 esta donde me has traído repetimos lo mismo me asombro de ti y recuerden que esto es una opción porque obviamente yo procuro darles lo que yo hago pero ustedes pueden hacer algo distinto ya queda decisión de ustedes lo que quieran hacer pero es más o menos la idea vamos a la parte que queda antes del coro no me quiero conformar muy bien que tenemos acá sexto grado quinto y cuarto lo que yo hago es lo siguiente no se preocupen que esto es realmente aquí si no estoy haciendo armonías complicadas estoy haciendo mi menor 7 mi menor 7 sol con el bajo en mi pero estoy apoyando con un arpegio en mano izquierda listo me voy por mi si mi fa sostenido y caigo a sol y aquí continúo con el acorde vuelvo a arpegiar el acorde esta es una inversión primera inversión de sol y luego continúo con la melodía acá entonces aquí ya hago todo arpegio en mano izquierda con re sobre estas dos notas de re que es tercera y quinta perdón esto es uno de ustedes y tercera y quinta tercera y quinta y aquí caigo a do pero bueno yo cambio esto no necesariamente hago la melodía listo listo ahora para repetir ese pedazo me gusta hacer eso y aquí yo hago esta figura para para volver a caer a mi voy por fa sostenido fa mi y deciendo medio tono también y hago esto cuando me devuelvo ya voy desde aquí desde mi menor hasta sol pero omito fa y mientras tanto en la mano izquierda hago la triada de si mayor es más o menos lo que haría pero obviamente aquí resuelvo a mi listo hay que darle como el acento no es tan lineal no vamos a hacer esto porque el tiempo se nos va a ir completamente hay que hacerlo así entonces aquí yo que hago estoy en mi no he probado y quiero más simplemente estoy en mi he probado re sus dos y quiero este acorde muy yacero y hermoso muy lindo y como lo tenemos aquí en mano izquierda tengo el bajo en do sostenido tengo fa aquí se me abre la mano tengo que ampliar un poquitico más la mano porque tengo que ir hasta sol aquí hago si y aquí hago mi mi entonces he probado y quiero más vamos a coro porque aquí ya obviamente resolvemos a un do pueden ser do max7 do sus2 do dario 2 como quiera y luego vamos a coro que hacemos para ir a coro re 7 sus4 subimos a re con bajo en fa sostenido y vamos a sol listo listo el coro yo quiero enamorarme más de ti igualito los mismos acordes que la estrofa si menor 7 te enséñame a amarte y a vivir vieron que hicimos el mismo acorde de paso hacia mi menor conforme a tu justicia y tu verdad voy desde mi conforme a tu justicia re sus2 do max7 o max9 y vuelvo a empezar otra vez con esto con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy vieron que hice otra vez esto todo lo que he sido te lo do que mi vida sea para ti aquí volví a repetir el acorde que mi vida sea para ti repetí este acorde como un perfume re 7 sus4 re sus2 con el bajo fa sostenido o adrivo 2 como un perfume a tus pies bueno el coro no está difícil porque tenemos exactamente los mismos acordes de la estrofa ahora que quiero dejarles de como extra con este video y es que bueno no siempre hay que acostumbrarnos a meter tanta armonía tanta cosa las canciones de la iglesia hay que modularlas si porque obviamente van a haber otros instrumentos va a ver el vocalista no queremos opacar el momento haciendo mucha cosa entonces generalmente yo lo que empiezo haciendo haciéndolo muy despacio omitiendo muchos acordes mucha nota cuando pienso en tu amor muy suave y en tu fidelidad puedo hacer amar que postrarme y adorar cuando pienso en como he sido hasta donde me has traido vamos subiendo intensidad vamos subiendo si incluso ahí ya estoy haciendo mucho podemos ir muy lento y matizando muy suavecito por lo menos hasta el primer coro yo quiero enamorarme como un perfume a tus pies y volvemos a primera estrofa bueno a segunda estrofa sería pero entonces ya empezamos ahí a meter un poquitico más de armonía este es como el último tip y es ya lo que viene de ser con la terminación que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies como acabaríamos entonces vamos de sexto grado que mi vida sea quinto para ti como un perfume a tus pies como un perfume a tus pies pero podemos hacer algo ya al puro final cuando sepamos que va a terminar la canción que mi vida sea para ti me gusta hacer este acorde que suena muy interesante estoy haciendo el mismo lick que hacía aquí cuando caía a do mach 9 pero lo hago sobre do sostenido porque porque estoy haciendo prácticamente esta armonía miren me estoy yendo a este grado es disminuido do sostenido menor siete de mol quinta ahora nos vamos a segundo grado esto es un la menor siete once como un perfume re siete sus cuatro o puedo dejar ahí el bajo como un perfume a tus pies y bueno con eso terminamos esta canción tan chévere tan chévere es muy bonita porque bueno tiene los mismos acordes en estrofa y en el coro también pues podemos hacer lo mismo hay muchas posibilidades yo sé que a veces de pronto uno queda perdido pero es cuestión de que miremos con detenimiento yo procuré explicarles ahí de la manera más más sencilla sin mucha teoría sin mucha cosa simplemente utilizando acordes que pertenecen a la escala hay uno que otro que tomamos por ahí un dominante alterado alguna cosa pero no es cuestión del otro mundo los animo a que sigan viendo los tutoriales a que cada día nos motivemos a seguir aprendiendo les agradezco a todas las personas que se han venido suscrito y bueno si creen que este contenido les sirve que está siendo útil para el crecimiento de su vida como músicos como ministerio más bien que se pueden suscribir que activen la campanita de notificaciones con eso están pendientes cada vez que subo un nuevo video no olviden dejarme sus comentarios que son muy importantes para mí sugerencias o preguntas nos vemos en otra oportunidad y Dios los bendiga